Tenemos la noble misión de alegrar tu corazón Perú Con producciones Salazar y Llanos Producciones Buenas Santos Chukiruna Llanos Presentando al único solitario de Chipó Miento, Cintia, te estoy amando pero te miento Miento, Cintia, te estoy amando pero te miento Porque yo miento de esa manera, tal vez me encuentro ilusionado Porque yo miento de esa manera, tal vez me encuentro ilusionado Que linda emoción al mirarte, ahora eres una ilusión Este corazón y todo comenzó con una mirada y un beso chiquita bonita Vamos solitario de Chipó, cántale, cántale a esa caja Martina Y que baile Cintia, Cintia, que poco a poco te estoy perdiendo Cintia, Cintia, que poco a poco te estoy perdiendo Cuando te encuentro lejos, muy lejos, mi corazón está sangrando Cuando te encuentro lejos, muy lejos, mi corazón está sangrando Amor de adolescente no se puede comprender Tiene varios amores, no sabe a quien querer Una voz, amor de adolescente no se puede comprender, varios amores no sabe a quien querer Ay, 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 ese es el amor de adolescente, no se sabe a quien querer a quien amar Hasta adquirir experiencia, si no preguntenle a Marcos Ardete Tocó tantas guitarras, que se quedó con la más viejita, porque suena mejor, ajá Ahora, nos vamos a bancaderica, contigo Cintia Crispín, así Álvaro Gutiérrez Y que dice la gente bonita del Cusco, Alfonso Gutiérrez Con las manos arriba de equipa Ay, 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 ay Así nomás Esa fuentecita Y esa movidita Salva Tocó tantos